Para terminar con el marco tema ¿Sobrevivirá el planeta Tierra? Damos inicio a nuestra cuarta y última mesa de hoy Los desafíos y la energía para nuestra civilización Exponen la señora Katherine Cezarsky y don José Cordeiro Lo presenta y modera el señor ingeniero matemático Y presidente de la Fundación Chile, don Álvaro Fischer Muy buenas tardes Mi nombre es Álvaro Fischer, como acaba de decir el presentador Soy presidente de la Fundación Chile y voy a moderar esta sesión Que tiene por título Los desafíos de la energía para nuestra civilización La energía es una temática de enorme importancia para los seres humanos No solamente en los términos tradicionales con que la estamos pensando en estos días Sino que también desde el punto de vista de nuestra comprensión del mundo Ustedes saben el premio Nobel de física de este año Fue entregado a tres personas que representaban dos grupos de investigadores Que mostraron en trabajos publicados hace unos 13 años Que la aceleración creciente de la expansión del universo Lo que de alguna manera valida o sugiere las hipótesis de la existencia de una energía oscura Que nadie sabe exactamente lo que es Que podría validar la hipótesis de que cuando el espacio se estira y crece Genera con ese solo objeto, con esa sola expansión Una aparición de energía oscura Y por lo tanto es una fuente De uno de los misterios más importantes de la ciencia hoy día Y los seres humanos estamos permanentemente preocupados por entender el mundo en que vivimos Y este es uno de los propósitos que tiene este seminario Pero por supuesto la energía también tiene otras implicancias para nuestra civilización De partida los seres humanos somos configuraciones de partículas muy improbablemente organizadas Y sabemos que para mantener esa configuración en esa condición tan improbable Es necesario que incorporemos energía a nuestro sistema Y nos alimentemos por ejemplo Pero no solamente eso sino que por las características propias de la evolución de nuestra mente Nuestro sistema nervioso central Nos organizamos en hacer una serie de actividades que coordinamos entre todos Entre ellos la producción de bienes y servicios Que requieren crecientemente una mayor cantidad de energía Porque están constituidas a su vez Estos objetos y estos bienes que producimos Como este micrófono que estoy hablando Por configuraciones también muy improbables de partículas Que podemos desarrollar gracias a la ciencia y la tecnología Y por lo tanto el desafío De tener la provisión de energía Necesaria para poder Subsistir o desarrollar Aquellas actividades Y tener aquellos bienes que muchos nos preciamos en tener Tiene que a su vez Armonizarse con las dificultades Que esa provisión nos está incorporando Como hemos escuchado en las charlas anteriores Y seguramente se va a plantear hoy día De tal manera que ahí está planteado El desafío De la provisión de energía Su cuantía La eficiencia en su uso Las fuentes de energía Y la forma en que se va a generar De maneras Concentradas o distribuidas Esos son algunos de los problemas que tenemos por delante Tenemos dos extraordinarios Presentadores y conferencistas De este tema hoy día Los voy a presentar a continuación Catherine Cezarski Que está a mi derecha Nacida en Francia Se licenció en ciencias físicas En la Universidad de Buenos Aires De tal manera que ustedes van a reconocer su acento Cuando comience a hablar Y obtuvo su doctorado en astronomía En la Universidad de Harvard En año 1971 Trabajó en el Instituto Tecnológico de California Y en 1974 Se estableció en su país natal Para Francia Para colaborar con el comisariado De la energía atómica Y en el SEA Y en el servicio de astrofísica SAP El que dirigió entre los años 85 y 93 Entre 1994 y 99 Estuvo a la cabeza de la Dirección de Ciencias de la Materia Liderando un equipo de 3.000 científicos Ingenieros y técnicos Quienes abordaron un amplio espectro De investigación en física Química Astrofísica Ciencias de la Tierra Entre el 99 y el 2007 La doctora Cezarski Fue la directora general Del European Southern Observatory ESO Durante su gestión Puso en marcha Los cuatro telescopios gigantes VLT Que entiendo que son los de Se refiere a los de Paranal ¿No es cierto? Sí, sí, claro Y encaminó el proyecto ALMA Ambos proyectos están instalados Aquí en nuestro país De 66 antenas Que trabajarán como un solo Gran radiotelescopio En 2006 Se eligió como la primera mujer Que llegó a la presidencia De la Unión Astronómica Internacional Actualmente es la alta comisionada Para la energía atómica en Francia Y asesora al gobierno francés En materia de ciencia y energía Y El doctor Cordero lo voy a presentar Lo voy a presentar cuando él hable Entonces, y voy a cederle la palabra Inmediatamente a la doctora Cezarski Muchas gracias Buenas tardes a todos Efectivamente Aunque astrofísica y francesa Les voy a hablar de energía Y en argentino Pero mis transparentes Están en inglés Porque pensé que podría ser más fácil Para los traductores y para ustedes Así que yo voy a tener que traducir Y perdónenme si no estoy muy acostumbrada A dar conferencias en español Pero La verdad que aquí me pareció Frente a este público Que era una pena Sacar el inglés o el francés Así que haremos lo que podamos Hemos escuchado ya unas conferencias Interesantísimas en este tema Vemos que la humanidad Está en una encrucijada Y también lo que vemos Es que ante presiones similares Hay reacciones diferentes A nivel de individuos De grupos De ciudades De países A unos Les preocupa sobre todo El fin del petróleo A otros La independencia energética De su país A otros El efecto del calentamiento global Y de los gases Y del efecto invernadero Del cual Acaban de hablar A otros Simplemente El deseo De tener cantidades de energía A la altura De las ambiciones Ligadas a crecimiento real O esperado Y que esa energía Sea barata A otros Rechazo O a un miedo A la tecnología De toda índole Y los efectos Posibles Sobre la salud Y o El medio ambiente Incluyendo la biodiversidad La movilización Para encontrar soluciones En este momento Es mundial En las mentes En la investigación científica Pero no todavía A la altura necesaria Una especie de introducción Yo Como Teníamos Bastante Recubrimiento Entre los diversos temas Decidí centrar mi tema En donde estamos ahora Primero en Francia En Europa Y un poquito En otros lugares del mundo Hablando un poquitito De Chile Aquí y allá Y si puedo Al final Un poquito De la RD Que se hace En el comisariado La comisión De energía atómica Francesa Que es Evidentemente Un establecimiento Muy importante Del desarrollo En Francia Y al cual Yo sigo Muy particularmente Pero como Estábamos hablando De queremos energía Lo que es importante Es la gente Yo quería decir Que es lo mismo Y uno de los ejemplos Es este gráfico Que muestra Cómo varía Life expectancy ¿Cómo se dice? Expectativa de vida En función de la energía Y se ve que hay Grosso modo Una correlación ¿Llegan a verla? Ah, perdón Qué tonta Me olvidé que esto no Ah, aquí lo tienen Perdónenme Voy a tratar de acordarme Las otras veces Entonces Lo que ustedes ven Es que bueno Países como la India O Bolivia Tienen todavía Expectativas de vida Relativamente débiles Y una cantidad de energía Por persona Todavía bastante débil Y si uno va yendo Así a países Con mayor energía Por persona Se llega generalmente A edades mayores Ustedes vieron que Chile Donde estaba en 2007 Lo ven el puntito ahí Chile No está nada mal situado Bastante alto en el diagrama Y debo decir Que lo que se ve Más arriba de todo Están Muy cerca uno de otro Alemania Estados Unidos Francia Y el campeón Japón En ambas cosas Esto para decir Que esto es importante Para todos nosotros Estuvieron hablando Del problema De los gases A efecto de invernadero Y ustedes saben Que la IEA La International Energy Agency Colecta todos los datos Y prepara escenarios posibles Y en particular Este es el escenario Que ellos empujan ahora En el libro Que acaba de salir Este año Para tratar de mantener Una situación En la cual No vamos a calentar De más de dos grados Para el 2050 Y para eso Lo que ellos quieren Es 48% De ganancias Sobre eficiencia En utilización De la energía 24% Con renovables Y bio Fuels De vez en cuando Pongo inglés Cuando no me sale Perdón Ellos consideran En este diagrama 8% De nuclear Evidentemente Tampoco produce Gases A efecto de invernadero Y también Consideran Que se va a conseguir Capturar Parte del CO2 Y eso pone En 19% Y yo debo decir Que eso es algo En lo cual Yo personalmente Tengo enormes dudas Sino creo que nunca Que nunca se haga Y la verdad Que fui a ver A la directora Y a los dirigentes Cuando sacaron eso Y ellos me confesaron Que ellos tampoco Lo creen Así que no sé Por qué lo dicen Pero en fin Esto queda entre nosotros Están en París Así que es fácil Para mí verlos A ver Me fui de uno No, está bien ¿Qué pasa? Es este, ¿no? Ahí está Hay que ponerlo Ok ¿Cómo hacer Para quedarnos Con este escenario? Bueno El problema Es que cuando hubo La discusión En 2000 Si hubiéramos empezado En 2000 Alcanzaba con bajar Una reducción De 2% por año Para llegar Al gol esperado Pero como finalmente Hemos sido todos Muy malos alumnos Y eso es una de las Cosas que les quiero decir Estamos hablando mucho De que hacemos esfuerzos Pero en realidad Ha pasado poco Entonces Con la situación actual Para llegar al mismo resultado Tenemos que reducir De 4,8% por año Hasta 2050 O sea Todo está empeorando Bueno Ahora les voy a hablar Un poco De Francia En Francia En 2007 Se organizó Un gran debate El Renal De l'Environnement Sobre Entre los ciudadanos Y el Estado A ser a discutir Cómo Hacer Contra Los cambios Climáticos Preservar La biodiversidad Preservar La salud De la gente De manera Sostenible Y se decidió Que era muy importante Habiendo ya Un muy buen desarrollo De energía nuclear Desarrollar también Las energías Renovables Y se decidió Que para 2020 Se quería Una reducción De 20% De los gases De energías renovables De energías renovables Bueno Esta la voy a pasar Porque creo que tengo demasiadas Bueno en fin Digamos También se hizo En 2009 Entonces Un gran plan De qué investigaciones Se va a hacer Para adelantar Hacia esos límites Y se decidió De hacer De aumentar La investigación En temas Ligados a esto El solar La captura Del CO2 Los biofuels Fusión Nuclear Fusión nuclear Fisión nuclear De tercera y cuarta generación Y los aspectos Socioeconómicos Cómo guardar La energía Etcétera Smart grids De los cuales nos ha hablado Creo mucho aquí Porque es muy importante Y los materiales Cómo es El consumo total De energía En Francia Aquí lo tienen Hay que cuidarse De no confundir Oh perdón Otra vez De no confundir Consume total Y Electricidad Aquí les hablo Del total Entonces Ustedes ven Que en el total La electricidad Es solamente 23% Lo digo Porque es muy importante Es siempre una confusión En Francia Por ejemplo La energía nuclear Es 75% Dándonos La electricidad Pero eso no quiere decir Que nos da 75% De la energía Porque la electricidad Es solamente 23% De la energía O sea Queda amplio espacio Para en particular Fósiles Como Tenemos 22% De gas 43% De petróleo Y 5% De carbón Y 9% De renovables Acá les muestro Gráficos Por si no lo pueden ver Que empiezan En 1973 Y terminan En 2009 Simplemente Para que puedan ver A través del tiempo Que con toda la parte De petróleo Disminuyó Y lo rojo La parte de gas Que es la anaranjada Aumentó bastante Pero se estabilizó Ahora Y la parte de renovable Que es el verde Acá se llega a 2009 Y estaba aumentando Les puedo decir Que ahora está aumentando Bastante más Ya lo van a ver Ah Tengo problemas Con esta cosa Yo soy bastante alta ¿Por ahí se me lo haces tú? Sí Porque Paso por debajo Ok Entonces Ahora paso a la electricidad Y la electricidad Entonces ¿De dónde viene? Como ven El nuclear Cortamos en el medio Pero Esto está entre 1998 Y 2009 Y lo que se ve Es que La parte del nuclear Siempre fue bastante grande Por ejemplo En 2009 76% Pero después Hay 58% Debido a Fósiles Y Waste No La biomasa Está en verde Y es muy poquito En cambio En Francia Tenemos con todo Bastante Poder Hydropower ¿Cómo se dice? Hidráulico Entonces Tenemos 11% De hidráulico Y eso es evidentemente La mayor parte De los renovables Pero ahí ya se empezaba A ver realmente Lo que ven en azul 0,8% De De viento Y 0,1% De solar Próximo Como se habla Mucho de Alemania Sobre todo Después de Fukushima Y de que Alemania Decidió salir del nuclear Lo más rápidamente posible Me pareció útil Mostrarles también Cómo son las cosas Esta es la energía primaria En Alemania En 2010 O sea Antes De Fukushima Y aquí ven Que tenían En petróleo 33% Gas 22% Carbón 23% Ustedes saben Que el carbón Es evidentemente El que Más ensucia Pero hay que decir Que los alemanes Hicieron un enorme esfuerzo En mejorar Sus facilidades O sea Que las de carbón Todas ellas Ahora ensucian menos De lo que nos decían antes Así que ganaron bastante Simplemente Mejorando sus Turbinas Y sus centrales 11% De nuclear Y 9,5% De renovables O sea Que ya ven Finalmente En renovables Menos que Francia ¿Por qué? Porque ellos no tienen Mucho hidráulica Pero las renovables Tienen sobre todo Biomasa Y después Biomasa 5,3% Del total Y si uno mira El resto El eólico Es 0,9% El fotovoltaico Es 0,3% Me parece interesante Decir eso Porque Alemania Es el país Que de lejos De Europa Invertió más Como lo vamos a ver En energías Nuevas Y por ejemplo Invertieron enormemente En energía solar Pero sin embargo La energía solar Es solamente 0,3% No sé si tendremos Tiempo de discutir Por qué Pero una razón evidente Es que no tienen Mucho sol Y otra es que Estaban utilizando Una tecnología Todavía no muy buena Porque la muy buena Tecnología Está para venir Todavía no vino Me pareció útil Ya que estamos Mostrarles Lo de Chile Que por ahí Todos ustedes conocen Ustedes tienen 34,6% de hidráulica Y tienen 34,3% de gas Y después Tienen 14,3% de carbón Y 13,6% de petróleo Será carbón Petróleo 28 más o menos Esa es la parte Ensucia O sea Finalmente Bueno Y después el gas 35 Que ensucia Pero menos O sea Es bastante limpio Pero claro Podría mejorar Y se ve que En eólicas Tiene 1,2% En fin Algo no demasiado lejos De otros lados Vuelvo a Francia Entonces Después que hubo Este Gronal Se decidió Incrementar La parte De energía De energía Renovable Pero Un gran problema De energía Renovable Que fue Dicho Hace un rato Es que todavía En la mayoría De los casos En todos los casos En realidad No hemos llegado A hacerla Realmente Económicamente Competitiva O sea Que en casi Todos lados Donde está Es porque Tiene subsidios Del Estado La menos cara Y la más Desarrollada Es el eólico Pero sigue siendo caro Con respecto A las otras Formas de energía Que se usan Y además Como saben Es intermitente Así que Como todavía No sabemos Guardar la energía Obliga A también Poner centrales De otro tipo Que uno puede prender Cuando no se pueden Usar las eólicas Así que Tiene sus ventajas Y sus inconvenientes Bueno En todo caso En Francia Se decidió Hacer un verdadero esfuerzo En esta dirección Como ustedes ven En 2005 La mayor parte De la investigación Ligada a la energía Estaba en nuclear Y para 2009 Lo que había prometido El presidente Es que habría Iguales cantidades De dinero En nuclear Y en el resto Y es lo En realidad hay menos Hay 44% en nuclear Bueno 15% en eficiencia energética Como ganar Y después 23% en renovables Y Y 17% También en cómo Mejorar Los fósiles La captura Del CO2 Etcétera Así que Me pareció útil Mostrar eso El próximo Es en energía nuclear Sobre qué se hace Investigación En RD Bueno Todavía Sobre mejoras De las centrales Actuales Que se llaman De segunda generación Sobre las próximas Más seguras De las cuales Ya hay algunas En construcción En Francia Y en otros lugares Y en otros lugares Del mundo Se llaman De tercera generación En el Cómo reciclar Los residuos Y la manera En que se los va a separar Que se va a reutilizar Y lo que se llama Generación 4 Que va a poder utilizar Una gran parte De lo que sale De los reactores Actuales Para hacer energía De nuevo Pasando de neutrones Lentos A neutrones rápidos Y si se puede Desarrollar Esta generación Francia Tiene Suficiente Combustible Para miles De años Así que eso Daría Independencia Energética Por lo menos En electricidad En caso de problemas Así que esa Es la La línea Digamos Que Francia Fue siguiendo Desde hace muchos años Próximo Bueno Hablé de Francia Ahora vamos a pasar A Europa Y me pareció Interesante Mostrar esta curva De las emisiones De gas Efecto de invernadero Y para cada país Tenemos cuatro líneas Una donde estaban En 1990 La segunda Donde estaban En 2000 Después 2005 2008 Y 2009 Para que se pueda ver Que en algunos países Hay mejoras En otros Hay Un empeoramiento Que es En España Pero que es Simplemente porque Ellos han aumentado Mucho la energía Han aumentado Un poco de todo Pero finalmente Mucho de fósiles Ven que En Alemania Da la impresión De haber ganado mucho Y es cierto Ganó mucho Como dije Sobre todo Mejorando sus centrales Térmicas Y sigue ganando Y sigue ganando Pero ven también Que Alemania Que es la primera De todas Y que llega Más o menos A mil millones De toneladas De equivalente CO2 Es de lejos La que más emite O sea Puede ser que de lejos Parezca la más ecológica Pero en la práctica Sigue siendo El mayor problema Seguida por Naturalmente Los países más grandes También Aparecen los primeros Así que hay un efecto De país más grande Así que está seguido Normalmente por Inglaterra Y por Francia Y después Se ve Italia Etcétera Me pareció Se ve Italia España Y después Más bajo Holanda Checa Bélgica Grecia Y Romaña Entonces Frente a esto Se decidió De tomar medidas A nivel europeo Y fue el famoso 20-20-20 En 2020 Queda lindo ¿No? 20-20-20 En 2020 Se hizo Lo que se llama El Strategic Energy Technology Plan Para Europa En 2008 20% De reducción En gases Invernadero Se decidió Para 2020 20% De reducción En cantidad De energía Y 20% De renovables O sea Como Francia Solo que Francia Para renovables Puso 23 Y cada país En realidad Fija un poco Sus metas Si uno mira A nivel europeo En 2006 Era 37 por 6 Petróleo 24% Gas 14% Nuclear 7% Renovables Y 18% En madera Y ese tipo De cosas Próximo Entonces Unos años Después de haber Decidido eso Es que estamos Acercándonos Bueno Lo que se ve Es que En lo que es Renovables Si se está aumentando Bastante rápido Y es probable Que se llegue A la meta En lo que es Bajar La consumición De energía Por economías No se está llegando Y en lo que es Emisión De gases De invernadero Tampoco se está llegando Todavía no estamos En 2020 Pero Por más que Europa Aparece como Los buenos alumnos En Kioto Y ahora en África Del Sur En realidad Las cosas No son tan rosas Esto era para mostrar Seguramente muy detallado Para que ustedes Lo vean Pero simplemente Les voy a decir Los puntos salientes Sobre cómo es La producción De electricidad En Europa Del oeste Entonces Evidentemente Es Alemania Que tiene más Y se ve muy bien Esta gran importancia Del fósil Que discutimos Hace un rato En cambio Como ve en Francia Bueno Ya hemos discutido Estos dos casos En el caso de Bueno Y que así van viendo País por país En el segundo gráfico Muestro los porcentajes De cada tipo de energía Y bueno Alemania y Francia Ya hablamos Pienso que Las cosas Que uno puede notar Es que por ejemplo Países Que Tienen Situaciones Muy particulares Es Noruega Que Si la ven Es casi toda azul Tiene muchísima Energía hidráulica Así que Ella Es limpia 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 Inclusive Puede exportar Energía Por eso Y además Vender petróleo A los demás Tiene una situación Totalmente envidiable Porque produce Mucho petróleo Pero lo vende No hace su energía Con esa Austria Que Que hace mucho La moral A todo el mundo También Tienen Como ven Una buena parte azul Y tienen también Bastante energía hidráulica Así que Eso les ayuda A poder ser limpios Sin demasiada dificultad Y salir Y salir bastante Bueno Una cosa Que De la cual Se habla mucho Por lo menos En Francia Pero creo que En muchos países No sé si aquí Fue dicho Porque desgraciadamente Estuve dando Interviews Durante las Conferencias anteriores Y no las escuché Es que una de las cosas Que se espera Con estas energías Es que traigan Muchos nuevos empleos Entonces por eso Me pareció útil Mostrar la cantidad De empleos Entonces usted Acá ven Empleos en el año 2009 Que fueron creados Por las energías Renovables Entonces como ven Más de 300 mil En Alemania Esto en Francia Es tomado Como una cosa Muy importante 140 mil en Francia 80 mil en España 60 mil en Italia Etcétera Y después vamos cayendo A valores pequeños Pero ven Que son Cosas que pueden ser Importantes Por ahí Interesante De ver En donde Van los trabajos Bueno Los empleos 31% En biomasa 27% En eólica 13% En fotovoltaico Y el resto 9% En biofuels El resto Distribuido Entre todo esto Un total De más o menos 900 mil trabajos Empleos nuevos En Europa En 2009 Así que eso es Una cosa que uno Puede tener en cuenta Hay que decir Que en Alemania Por ejemplo Un gran cupo De esos trabajos Es en fotovoltaico Así que como yo dije El fotovoltaico Tiene mucho Emplea mucha gente Pero no aporta Todavía mucha energía Pero les enseña Know how Tal vez Y les da Una ventaja El día que se vuelva útil No sé Una cosa interesante De ver País por país Cuánta emisión De CO2 Tienen Cada vez Que producen Un kilowatt Hora Así que esto Es lo que está Mostrado aquí Entonces Ustedes ven Que Suecia Muy poquito Es el ganador Después tienen Francia Gracias a su Ya que estaba Puse Brasil Que ven También está muy bien Y después Vienen Canadá Finlandia Dinamarca España Etcétera Y si uno Sigue bajando Va llegando A Estados Unidos Que es el antepenúltimo Después está La República Checa Más o menos igual Y ya que estaba Representé a China Más tarde Vamos a hablar Un poco más De China China Beijing Naturalmente Como ven Pasa de lejos A los demás Otra cosa Que uno puede Intercomparar Entre países Es cuánto cuesta La electricidad Estábamos diciendo Entonces aquí Tengo dos gráficos El primero Es ambos Para cuánto cuesta A las personas En sus casas Habría otro gráfico Para lo que cuesta Para la industria Pero no lo puse Y entonces Ustedes ven Que acá Acá están sobre todo Los países europeos Pero también Algunos más El más caro Es Alemania Después viene Más o menos Al mismo nivel Inglaterra Irlanda Y Portugal Justo un poco abajo Y cuando uno va bajando Ustedes ven Que representé a Chile Chile está más o menos En la mitad del diagrama O sea Ni de los más caros Ni de los más baratos Hace un rato Se decía que era muy caro Les digo no tanto Pero no está mal Así que están a 0.13 Con Alemania A 0.19 Esto es en 2006 Y en dólares Por kilowatt hora Y si sigo bajando Francia Está bastante bajo En 0.12 Es el que marqué Con una flecha Y más abajo De Francia Todavía está La República Checa Polonia Finlandia México Turquía Y Canadá Es el que gana Si uno incluye También Los impuestos Entonces cambia Un poco el orden Pero grosso modo Son los mismos La misma cosa Aunque debo decir Que para Chile No lo encontré Con los impuestos Así que no lo pude poner Bueno Entonces ¿Cómo se hace Energía Sin efecto De invernadero Una manera Evidentemente Es con energía nuclear Energía nuclear De fisión Que es la que Sabemos hacer La fusión Es algo Que se está estudiando Para el porvenir Y que por ahora Hoy no tengo tiempo De hablar Así que en este gráfico Lo que muestro Es entre 1951 Y 2011 Las construcciones De reactores En el mundo entero Y Lo que están En azul Es en países Que son miembros Del OSD Y lo que están En amarillo Son países En no OCD Y la curva En verde Les muestra El número Total De reactores Que como ven Llega a casi 400 En este momento Como va evolucionando El número total De reactores Así que como ven Hubo una gran Construcción De reactores En estos años 60 80 El país Que más reactores Tiene Con más de 100 Vienen es Estados Unidos El segundo Es Francia Y después viene Japón Y después vienen otros Esta es la situación Actual Vamos a hablar Del futuro Energías renovables El tipo de discusión Que hubo en Francia Que hubo en Europa Todo el mundo Se la está planteando Y entonces Se está invirtiendo En energías renovables En el mundo entero Y esto representa Las curvas De Lo que se ha Invertido En energías renovables Entre los años 2004 Y 2009 La curva Que ven más arriba En azul Es la de Europa Que como ven Ya estaba subiendo Constantemente De 2004 A 2006 Ya está en billones De dólares Así que empezamos En 10 billones De dólares Para 2006 Ya acercaba a 30 Y después Yo un gran salto Estaba un poco Por debajo De los 50 Después de 2008 Crisis ayudando Bajó un poco Pero con todo Enorme esfuerzo En Europa Ahora La curva Que está justo abajo Es Estados Unidos En marroncito claro Y como ven Subió Pero mucho menos Que en Europa Y también Una gran bajada Después de 2008 Y la que sigue Que está En pendiente Bien paradita Eso es China Y ustedes ven Que China Ya para 2009 Estaba alcanzando A todo el mundo Y después les voy a mostrar Cosas más recientes En violeta Más abajo Violeta claro Está la India Para que vean Que también tiene Sus esfuerzos Se habló un poco De esto Y el violeta Oscuro más abajo Es medio oriente Y África Que como ven Está muy muy bajo Y es absolutamente Necesario De mantener Un esfuerzo Colectivo En el mundo Entero Si queremos Que todo esto Se siga desarrollando Ahora Cuando uno Quiere instalar Nuevas plantas Hace falta Hoy día Obtener El apoyo De la sociedad Y en los Países democráticos Y Es muy interesante Preguntarse Cómo es la cuestión De la aceptación Por el público De las fuentes De energía Acá hay un grupo Esto es en Estados Unidos Que se llama Project No Project Que estuvo estudiando Todas las proposiciones De construir Centrales eléctricas Que fueron paradas Por problemas Con el público Y lo que se encontró Es que Primero se preguntaron Cuál era la aceptancia General Por el público Y ahí se encuentra Que la energía solar 80% Se declaran en favor La energía eólica 71% 80% 71% La hidroeléctrica 65% El océano 60% La biomasa 55% Parece haber Mucha Mucho A favor Todo esto Y sin embargo Está el efecto Que se llama NIMBY Not in my backyard Todo el mundo Quiere que haya Pero nadie lo quiere Tener cerca Y eso para todo tipo Porque 45% De los proyectos Que fueron parados Son lo que Se llamarían Renovables En Francia Tenemos lo mismo Cada proyecto Que uno quiera hacer De todo tipo Hay años de espera Tener en cuenta Cómo andamos Con la eólica Entonces la eólica Después de la hidráulica Es la que gana De las energías Renovables En este momento Estas las capacidades Instaladas en el mundo Si lo que fue Agregado en el mundo En el año 2009 Y en el año 2010 Así que 84,3 gigawatts En la unión europea Y O sea 44% En la unión europea 23% En América 30% En Asia Un total De 194,5 gigawatts Así que como ven Es realmente Ya una cantidad Muy grande De energía Si uno se pregunta Quién Fue a instalar Estas turbinas Cómo fue el mercado Entonces ahí se da cuenta De que 53% Del mercado Fue asiático O sea En realidad Y en particular Los chinos Estuvieron instalando Mucho de estas turbinas En todos lados Próximo Energía solar No sé si ya Lo han discutido Y pienso que lo van a discutir De nuevo Pero probablemente Muchos de ustedes Conozcan este diagrama Que presenté arriba Que muestra El grado De sol Que se recibe En diversas áreas Del mundo Y que podría ser Utilizable Para la energía solar Y las áreas Bien amarillas Bien claritas Son las mejores Y en estas Ustedes ven Que Chile Está muy bien situado En la parte norte Del país Y la parte desértica Tiene la posibilidad De poder instalar Ahí realmente Fuentes de energía solar Muy muy importantes En cambio Ustedes ven también Que en Europa Al sur de España Hay buenos espacios Pero si no En general Europa No está muy bien Y ciertamente El norte de Francia O Alemania No están muy bien Situados En este diagrama Se hace Fotovoltaica Fotovoltaica Es de lejos Lo que más Fue instalado Fue instalado Y ese es el graficito Que tienen ahí abajo Que muestra Como varió La instalación A nivel mundial De fotovoltaica Entre 2000 Y 2009 Entonces ustedes vieron Ven que chiquitito Que es en 2000 Con 1428 En megawatts Y en 2009 Llegó a 22.900 O sea Un crecimiento Realmente En China Pero van a ver También instalando Algo En su propio país Si no Se puede hacer Con films Finos Bueno Esto no puedo hablar Ahora Pero creo que Va a hablar El próximo orador De las maneras De hacer Energía solar Pero lo muy interesante En los lugares Donde hay mucho sol Se puede utilizar Los sistemas De concentración Sea sobre Unas Unas fotovoltaicas Pequeñas Pero con muy Muy buen rendimiento Sea calentando Algún líquido Y eso Tiene la gran ventaja De que Se puede guardar El calor Durante la noche Y se puede tener Energía sobre 24 horas Ok Como todo el mundo Está Sabiendo De que Hay que innovar Porque Es cierto Que la energía Renovable La sabemos hacer Pero la sabemos hacer Demasiado cara Así que Tenemos que innovar Para encontrar Una manera De hacerla Pero que no sea tan cara Que se vuelva Competitiva Entonces Lo que muestro En este diagrama Acá voy Desde 1975 Hasta 2007 La cantidad De patentes Que fueron Depositadas En el mundo entero Para innovación Que tiene que ver Con estos temas Entonces Lo que está Como pueden ver Después del protocolo De Kioto Por 1998 Hubo un aumento Muy grande De estas patentes Sobre todo En eólicas Y en todo Lo que es Cómo guardar La energía Pilas Fuel cells No sé cómo decirlo En castellano Pero Es evidente Que si uno Quiere utilizar Estas fuentes Intermitentes Hay un esfuerzo Muy grande Que está hecho Sobre cómo Poder salvaguardar La energía Y Chile También Tiene un programa Importante De Investigaciones Por tipo De proyecto En estos temas Yo quería decir algo Sobre China Porque me parece Que es un caso Particular Interesante Como pudieron ver En el opojo Que les mostré Hasta ahora Así que aquí Les muestro otra vez Las emisiones de gas La misma Diagrama que antes Pero esta vez Agregue China Entonces como ven China En 1990 Era bien bajito Comparado con todos Los demás Para 2005 Que es la coru En verde Ya empezó A estar Acercándose Peligrosamente A Estados Unidos Y Para Entre 2008 Y 2009 Los pasó ampliamente Y en este momento China es el país Que emite más CO2 Y eso es porque China Tiene este Enorme aumento De De riqueza Y finalmente Naturalmente Todo eso Tiene que acompañarse Con un igual aumento De las fuentes de energía De la energía China también Tiene sus planes Para mejorar La eficiencia de energía Y utilizar fuentes Más limpias También se dio planes De cortar Por 16% La construcción De energía Para 2015 Etcétera No tengo tiempo De leer Las metas Que se dio Este gráfico Muestra La evolución De la energía En China Desde entre 1978 Y 2009 Simplemente Para que vean El aumento Entre 1978 Y 2009 Hay un aumento De un factor 6 Que es realmente Enorme No les mostré Para Francia Pero es posible Que para Francia El aumento En el consumo Total de energía En ese periodo Es proporcional A la población Simplemente O sea aumentó Un poco Porque la población Aumentó Cambio aquí Tiene un factor 6 Se puede ver Cómo reparten Su energía 82% Es fósil Y como saben En ese fósil Hay mucho 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 carbón 2% Es nuclear Esto es en 2009 Está cambiando A tanta velocidad Que aquí Es importantísimo Decir de qué año Uno está hablando Y en total De renovables Para 2009 Era 16% Con lo cual Ya era finalmente El país Que tiene La mayor cantidad De renovables O sea yo estaba diciendo Tiene poco en porcentaje Pero tiene mucho En valor absoluto Con 600 terrawatt Ahora Y esto Termino muy rápido Esto es lo que China Tiene la intención De hacer Entre En azul oscuro Tienen entre 2011 y 2020 O sea ya pasando El periodo actual Y en celeste Lo que piensan hacer De 2021 A 2035 Entonces como ven Planean Enormes aumentos En todo Aquí está el solar El nuclear El gas El hidro Etcétera Esta la voy a pasar Me pareció interesante Decirles por ejemplo Que En el nuclear Tienen planes Muy muy grandes Porque En 2010 Lo que proyectaban Era tener 70 80 gigawatts Eléctricos Por 2020 Y 200 Para 2030 O sea para 2030 El doble De lo que tiene Estados Unidos Instalado en este momento Estados Unidos Siendo el país Que más tiene ¿Ok? Así que En las próximas décadas China se va a volver Finalmente Probablemente El world leader Tanto en Renovables Como les mostraba Hace un rato Como en nuclear Esto es Las perspectivas De instalación De reactores nucleares Y los sitios Ya están dados Y los modelos Están siendo en discusión No lo voy a pasar más Y estos son los lugares Donde van a ir Así que esto por China Una palabrita Muy muy corta Sobre las nuevas tecnologías Las investigaciones Interesantísimas Que se pueden hacer Las hay de todo tipo Porque Se puede haber Muchas ideas Muy nuevas Que todavía no tuvimos Y a mí me parece Particularmente interesante Hacer eso En el COA Trabaja El COA La Comisión de Energía Atómica Francesa Cambió de nombre El año pasado Y se convirtió En Comisión de Energía Atómica Y de Energías Alternativas Y cada vez más Está poniendo Igual fuerzas En lo nuclear Y en las energías alternativas El número de patentes Ligados a energías alternativas Está mostrado aquí Y ya ven Como está aumentando Rápidamente De 2001 a 2010 Y por ejemplo Se hacen muchas cosas Bastante cerca De la tecnología actual Y otras de gran vanguardia Utilizando nanotecnologías O tratando de utilizar Catálisis bio Inspirada En vez de utilizar Platino En las pilas O otra cosa Es transformación De todo este CO2 En cosas utilizables Muchas gracias Voy a parar acá Muchas gracias Catrin Por tu presentación Y a continuación Entonces voy a presentar A nuestro siguiente Chalista Que es Don José Luis Cordeiro José Luis Cordeiro Es de nacionalidad Venezolana Así que supongo Que su presentación La hará también en español Muy bien En venezolano En venezolano Tendremos Tendremos una variedad Entonces de acentos Un venezolano Modificado Entiendo Estudió en el MIT Donde obtuvo Su licenciatura Y máster En ingeniería mecánica Y especialización En economía E idiomas Su tesis de grado Consideró el modelo Dinámico De la estación Espacial Freedom De la NASA Luego realizó Estudios de economía Internacional Y política Comparada En la universidad De Georgetown Y luego completó Su máster En administración De empresas En el INSEAD En Fontainebleau En Francia Donde se especializó En finanzas Y globalización Inició su doctorado Que continúa Años más tarde En Tokio Y finalmente Lo recibió Un doctorado En la universidad Simón Bolívar De Venezuela El doctor Cordeiro Ha trabajado En la organización De las Naciones Unidas Para el Desarrollo Industrial En Viena Y más tarde En el Center For Strategic And International Studies De Washington Durante varios años Asesoró A las mayores Compañías Petroherías Del mundo HIP BP Chevron Texaco ExxonMobil PDVSA Pemex Petrobras Repsol Shell Total Y también Colaboró Con la consultora Internacional Buzz Allen Y Hamilton En temas De estrategia Finances Y reestructuración Actualmente Es director Del nodo Venezolano Del Millennium Project Investigador Invitado Del Institute Of Developing Economies En Tokio Japón Y profesor Y asesor En Energía En la Singularity University En NASA ¿Es NASA Ames? NASA Ames En Silicon Valley En Estados Unidos Bien Entonces Dejo con ustedes Al doctor Cordero Bueno Muy buenas Tardes A todos Por su paciencia Porque ya estamos Llegando al final De la tarde Que ha sido Un día Maravilloso Yo quiero agradecer Personalmente La invitación Del presidente Del senado Guido Girardi Lavín Y de mi amigo Y colega Héctor Casanueva Que es el director Del nodo Chileno Del Millennium Project Por estar aquí Para compartir Varias cosas Con ustedes Como hemos hablado Ya en tres Presentaciones Previas de Energía Yo cambio un poco La parte mía Además porque Les invito A que esta noche Me vean en la televisión En Discovery Channel Discovery Channel Trabajé con Discovery Channel En la creación De seis programas Sobre los 100 años Futuros de América Latina A lo mejor lo han visto Se llama Latinoamérica 2111 Hay seis programas Hoy en la madrugada Salió el tercer programa Que es de transporte Y energía Donde me pueden ver Hablando Sobre el futuro De la energía Para América Latina De verdad Que los programas Son excelentes Tienen de urbanismo De medicina De educación Tratando de ver 100 años adelante Por latinoamericanos En América Latina Entonces También con una visión global Y otros participantes Internacionales Así que de verdad Se los recomiendo Y ahí están los horarios Tres de la mañana Nueve de la noche Un poco de todo Yo soy futurista Además de tecnólogo O ingeniero Y los futuristas Hablamos de cuatro maneras De ver el futuro La manera pasiva Que es como Un avestruz Que uno esconde la cabeza No quiere saber Qué va a pasar La segunda manera Que es un poco mejor Que es ser reactivo Uno responde A los cambios Cuando hay una emergencia Uno responde Mejor todavía Es ser Preactivo Que es como Uno que compra un seguro Para prepararse A cualquier problema Pero eventualmente Lo mejor es ser proactivo Crear el futuro Construir el futuro Que queremos Y por eso es que Hay que estudiar El futuro Científicamente Así que yo espero Que aquí no haya avestruces Porque yo sé Que el avestruz No es chileno A pesar de que ahora Los chilenos Exportan avestruces Pero si son avestruces Por lo menos Tienen que usar Ciencia y tecnología Avestruces modernas Ok Quiero mencionar Entonces rápidamente Estamos representantes Del Millenium Project De cuatro países Acá tenemos Bueno de hecho Varios amigos Una delegación De Perú Del Plan Perú 2040 Y Plan Perú Joven 2040 Obviamente de Chile Héctor Casanueva La Universidad Pedro De Valdivia Y otros amigos chilenos Trabajando en el proyecto Del Millenium El asesor Al primer ministro De Kuwait Nuestro director Que es Jerome Glenn Que va a hablar mañana En el cierre Y yo también por Venezuela Ustedes recibieron O pueden recibir Copia del libro El Estado del Futuro 2011 Que es un libro excelente Se lo podrán imaginar Además Si no tienen la copia En CD-ROM Tienen la copia En CD-ROM Y se los recomiendo Porque el capítulo 5 Es sobre América Latina En el año 2030 Entonces yo creo Que a ustedes Les deben de interesar Y de hecho Chile sale Bastante bien En el análisis Entonces para Inspirarlos un poco Bueno Nosotros Repito En el Millenium Project Vemos el futuro De la humanidad Desde todas las perspectivas Y de todas partes del mundo Entonces Eso se los dejo En el año 2007 Yo me fui para Japón Viví Más de 3 años en Japón Un país absolutamente fascinante Y Después de estar en Japón Bueno He estado haciendo varias cosas Como se mencionó Soy profesor Desde que se creó La Universidad La Singularidad En NASA En NASA Ames En California Donde soy profesor De energía Yo doy clases En el área De energías renovables Nuevas fuentes de energía Pero todas las materias Son fascinantes De hecho Hay ventas De mis materias favoritas Medicina Neurociencia Y mejoramiento humano Y inteligencia artificial Y robótica Entonces Yo voy a hablarles Un poquito de esto Porque La universidad Se creó Con una misión Cambiar el mundo Antes del final De la era humana Que nosotros calculamos Que va a ocurrir En los próximos 20, 30, 40 años La universidad Para que vean Que no es cualquier locura Está financiada Por la NASA Y por Google Por cierto Les digo Mi cuñada Es la gerente De Google Suramérica Y abrió las oficinas En Chile Pero bueno ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan importante Ver el futuro? ¿Y qué es la singularidad? Les voy a preguntar ¿Quién sabe aquí Qué es la singularidad? Saben algunos Ok Me parece muy bien Para los que no sepan Les voy a explicar Rápidamente Una visión Que está basada En el libro De nuestro fundador Ray Kurzweil Que también es De mi alma mater De MIT Ray Kurzweil En el año 2005 Sacó un libro Que se llama La singularidad Está cerca Que ha sido El libro más vendido En ciencia y tecnología En Amazon.com Y que está recomendado Por Bill Gates Pueden ver La primera cita Es de Bill Gates Como el mejor libro Del mundo Sin embargo Bill Gates Está equivocado Porque el mejor libro Del mundo Es El estado del futuro Del Millenium Project Este si es El mejor libro Pero Bill Gates No se lo ha leído Todavía Entonces Ahora ¿Qué es entonces La singularidad? ¿De qué se habla? Hay un científico Que fundó Intel Gordon Moore Y Gordon Moore Dijo En los años 60 Que el poder De las computadoras Se duplicaba Cada dos años Y que el precio Se reducía Como he visto Que hay unos estudiantes Que no conocen La historia De la computación Se las voy a mostrar Hace 40 años Estas eran Las memorias De las computadoras Esto se llamaba Las tarjetas perforadas De IBM Y esto aproximadamente Tiene 10 filas Por 100 columnas 10 por 100 ¿Cuánto da? 1000 bytes Esto lo estuvimos Viendo hoy En el almuerzo Con el presidente Sebastián Piñera Por cierto Un kilobyte Un kilobyte Esto es un K Un K de memoria Pero esto No era muy bueno Porque eran Memorias mecánicas Que cuando uno Le hacía un agujero Quedaba agujereado Al poco tiempo Se inventaron Las memorias Electromagnéticas Y estas son Las primeras De 8 pulgadas 8 pulgadas Y esto tiene Si lo quieren ver Una pieza de museo 1024 bytes Esto es Un K también Pero este K Electromagnético Era mejor que el K Mecánico Porque este se podía borrar Entonces hace 30 años Teníamos un K Mecánico Y un K Electromagnético ¿Cuánto es un K Y un K? Una KK Una KK Teníamos hace Hace 30 años Luego La tecnología Aumentó Y llegamos A estas memorias De 5 pulgadas Y un cuarto Que tienen 512 KK Luego salieron Estas De 1.4 Megas Y si ustedes Van a Japón O Corea Compran estas Bellezas Minúsculas Ya de 128 Gigas 128 Gigas Entonces Vean lo que ha pasado En 30 años Hemos ido De una K A 128 Gigas Esto es Más de 100 Millones De veces Más poderoso Que esto Yo les pregunto ¿Qué creen Que va a pasar En los próximos 30 años? En los próximos 30 años Ustedes se van a acordar De mí Y de la KK Pero esta Va a ser La KK Del futuro Esta será La KK Del futuro En los próximos 30 años El poder De las computadoras Va a seguir aumentando Y a un paso Más rápido Y encima Porque vienen Los primeros Procesadores Tridimensionales Imagínense El poder De esto En los próximos Años Bueno De acuerdo A la ley De Moore Que es una Escala Exponencial Crecimiento Increíble En los próximos 20 a 30 años Vamos a tener Computadoras Que tienen Más transistores Que el cerebro Humano Tiene neuronas Y esto Es lo que se llama La singularidad El momento Cuando la inteligencia Artificial Sobrepase La inteligencia Humana Y eso Estimamos Que va a ocurrir El momento Más temprano En el año 2029 Para que lo copien Y el tiempo Más tarde En el año 2045 Hay gente Que piensa Que esto No va a pasar Pues les voy a mostrar Unos ejemplos Recientes El 14 de febrero El día De los enamorados Para que no se les olvide En un juego De conocimiento Que es el más complicado De los juegos De conocimiento En Estados Unidos Que se llama Geoparty Donde compiten Personas Y hay preguntas De ironías De chistes De música Y se pensaba Que las computadoras No entendían ironías Ni chistes Ni música Bueno resulta Que una computadora Fabricada por IBM Que se llama Watson Como el fundador De IBM Le ganó A los dos expertos En toda la historia Del juego Que eran Ken Y Brad Estos dos Jóvenes Porque igual Eran jóvenes Son jóvenes Habían ganado Uno como 6 meses Consecutivo Y el otro Había ganado Más de 5 millones De dólares No hay Nadie en el mundo Humano Que haya ganado Más que ellos ¿Y saben qué pasó? Que la computadora Watson de IBM Les ganó Y les ganó El 14 Y les ganó El 15 Y les ganó El 16 Y ya los humanos Tiraron la toalla Dijeron que Es imposible Ganarle a Watson Ahora ustedes dirán Que esto es caro Claro Watson no es cara Watson fue carísima Watson costó Más de 100 millones De dólares 4 años 40 científicos Sofisticados De IBM Ahora ¿Saben cuánto Va a costar Esto en el futuro? Probablemente 10 dólares Si ustedes No me creen Déjenme mostrar Con otra computadora De IBM De hace 14 años Deep Blue Deep Blue Fue la primera Computadora Del mundo Que le ganó A los humanos En ajedrez En ese entonces En la prehistoria De hace dos décadas Se pensaba Que jamás Una computadora Le ganaría A un humano En ajedrez IBM Trabajó 15 años En crear A Deep Blue 100 científicos Millones y millones De dólares Y finalmente Después de 15 años Ganó Deep Blue Hoy en día No existe Ningún humano Que le gane A los descendientes De Deep Blue De Deep Blue Ni ninguna combinación De humanos ¿Y saben cuánto Cuesta hoy? 10 dólares Y lo pueden bajar En internet Las nuevas versiones De Deep Blue Las pueden bajar En internet 10 dólares Lo que costó Millones de dólares Atrás Todo esto Es para que vean El desarrollo impresionante De la inteligencia artificial En Japón Donde viví tres años Yo visité un centro Que se llama El Centro Riken Para desarrollo De cerebros Y ellos están tratando De crear cerebros Artificiales Este es el plan De ellos Y cómo el cerebro Evolucionó Desde los animales Las plantas No tienen cerebro Porque las plantas No se mueven La razón originaria Del cerebro Fue el movimiento Y como las plantas No se mueven Las pobrecitas Están todas descerebradas Pero Con los peces Y los reptiles Aparecen El cerebro Y ven ustedes Hasta llegar Al ser humano Ahora Que se está Secuenciando El genoma humano Y yo les voy a mostrar Mi genoma humano En cinco minutos Sabemos Que Un chimpancé Y un ser humano Somos Seumamente Parecidos Dependiendo De lo que comparen El número de genes El número de cromosomas O las bases De nucleótidos Compartimos Entre el 98 Y el 99% Del genoma Con un chimpancé Y alrededor Y alrededor del 90% Con un ratón Entonces Vean lo cerca Que estamos nosotros En la escala evolutiva A nivel del genoma Pero los japoneses No lo solo Lo están estudiando Biológicamente También están viendo Como artificial Mecánicamente Crear un cerebro Y tienen un plan Para el año 2018 Crear Cerebros artificiales Así que si aquí Alguno no tiene cerebro No importa Ahorran Y en el año 2018 Se van a Tokio Y se compran Un cerebro Nuevo Nuevecito ¿Qué es un cerebro Técnicamente? Un cerebro Es una estructura Que tiene 100 mil millones De neuronas O en notación científica 10 a las 11 neuronas Eso es lo que tenemos En el cerebro Cada conexión Cada neurona Tiene alrededor De mil Dos mil Tres mil conexiones Máximo Eso se llaman Sinapsis Entonces hay 10 a las 14 Sinapsis Redondeado Cada sinapsis Computa A 100 Hertz O a 200 Hertz Los cerebros Muy rápidos Así como el mío Computan A mil Hertz Un kilo Hertz Un kilo Hertz Es un cerebro rapidísimo ¿Cuál es la velocidad De una computadora hoy? Cualquier computadora Hasta la más idiota Computa A un giga Hertz Es decir Esta computadora Computa Un millón de veces Más rápido que yo Claro La diferencia Es que yo todavía Tengo muchas más neuronas Que la computadora Pero esto va a cambiar Entonces un cerebro Si no hablamos De la mente Del alma Y del espíritu Y yo solo hablo De la mente Del alma Y del espíritu Después de tres piscos Auer Es una estructura Que computa 10 a las 17 Operaciones por segundo Bueno Esta idea Se está comenzando A conocer Científicamente Y hay un científico Que lamentablemente No viene mañana Que era Miguel Nicolelis De Brasil Un brasileño Que está trabajando En implantes Directos al cerebro Pero abriendo La corteza cerebral Hay una compañía Llamada Cyberkinetics Que hace estos implantes Si usted se quiere Implantar Uno Pero no tiene que abrirse El cerebro Hoy simplemente Uno se puede poner Un casco Con una especie De medidor De electroencefalogramos Para jugar Juegos de video Y esto Nos va a permitir Conectarnos Con los robots Con las máquinas De hecho Ahí pueden ver El robot Yo estoy A la derecha El robot Está No mentira Yo estoy para allá Y el robot Está por acá Estos son Los últimos 10 años De ASIMO De Honda En Japón Que es uno De los robots Más conocidos Lo vimos ayer En el video Del presidente Guido Girardi Lavín Bueno ASIMO Hace dos semanas Sacó una nueva edición Que casi corre Más rápido Que un humano Ustedes se imaginan Qué va a ser Los próximos 10 años De ASIMO Estos son Los 10 años Pasados Imagínense Los 10 años Futuros En 20 años Un equipo De robots Ganará La copa mundial De fútbol Y los robots Están mejorando Impresionantemente Y con formas Maravillosas Y con sentimientos En MIT Hay un programa Para entender Los futuros Sentimientos Y expresiones De los robots Y en Corea Y yo acabo de estar La semana pasada En Seúl En Corea Están trabajando En un proyecto De ley Para otorgar Hablando de proyectos De ley Otorgar derechos Humanos A los robots Porque cada familia En Corea Se estima Que va a tener Por lo menos Un robot A más tardar En el año 2020 Un robot Por familia Y hay gente En el Senado Que está discutiendo Que no deben De ser derechos humanos Deben de ser derechos Superiores Derechos robóticos Al igual que Los derechos humanos Son superiores O distintos A los derechos animales Que son distintos A los derechos De las plantas Pues igual de distintos Y superiores O como se hacen A los derechos robóticos Y vean como van a ser Además de espectaculares Las robotas Van a ser maravillosas Y también Para las mujeres Tendremos unos Super robotos Con la ventaja De que los robots No se van a cansar Lamentablemente En el mundo Occidental Los robots Son malos Por la cultura De Frankenstein Y de Terminator Y de todo En el medio Generalmente Los robots Son malos De hecho Son malísimos Incluso Hasta las robotas Son malísimas Aún cuando Tienen robot sex Son malísimos Pero les hablo De Terminator Porque La universidad De la singularidad Donde yo doy clases Está en NASA Ames En el centro Del valle de Cilicio En California Y la universidad Fue inaugurada Por Arnold Schwarzenegger Que era El gobernador De California En el año 2009 Y cuando Arnold Schwarzenegger Inaugura la universidad Él dice Esto todo es maravilloso Esto es lo que va a pasar En los próximos 20 30 años La ciencia ficción De hoy Es la ciencia real De los próximos 20 años Y Arnold Schwarzenegger Terminó Increíblemente Diciendo en inglés I'll be back Y ahora Pero A veces yo pienso Que me toman en broma Pero esto lo pueden Buscar en internet Y pueden ver El discurso De Arnold Schwarzenegger Si no me creen Pero lo interesante Es que él ahora Dejó la gobernación De California Y como él era El Terminator Governor Lo llamaban El Governator Y él Ahora Va a comenzar A trabajar En Terminator 5 Pero bueno Esta es la visión occidental Para que vean La importancia De un mundo global Saben que ocurre en Asia Saben que ocurre en Japón Los robots Son buenos Los robots Son buenos De hecho Los robots Son mejores Que los humanos Cuando los humanos Tienen un problema ¿Quién auxilia a los humanos? Los robots Todas las compañías Japonesas Están creando robots Todas Tenemos un amigo De Toyota Que va a hablar mañana Bueno Toyota tiene Una cantidad de robots Y Fuji Y Honda Todas las grandes Compañías japonesas Tienen robots Que repito Son mejores Que los humanos Y que tendrán pronto Igual que en Corea Derechos robóticos Entonces Un profesor mío De MIT Él dice Que no es que son Humanos Y máquinas separadas Es que nos estamos Uniendo Les voy a dar un ejemplo De esta unión Esto es un ejemplo Yo soy un cyborg Yo no soy nada Sin mis lentes Yo no soy nada Sin mi cerebro Y mi cerebro Está aquí Esto es un apéndice Del cerebro El cerebro mío Está aquí Esto es lo que viene En los próximos años Mi profesor en MIT Marvin Minsky Padre de la inteligencia artificial Él dijo Que si los robots Heredarán la tierra Y él dijo que sí Pero que nosotros Seremos los robots Time Magazine Sacó En febrero Un artículo interesante Sobre El tema De la singularidad Y tomaron el año tardío Pusieron el año 2045 Cuando seremos inmortales Al llegar a la singularidad Y seremos inmortales Desde dos puntos de vista Computacionalmente Como ya expliqué Tendremos computadoras Con más capacidad Que nuestro cerebro Y entonces simplemente Descargaremos Nuestro cerebro En una máquina Pero adicionalmente Seremos inmortales Biológicamente Biológicamente Y déjenme explicar Esto rápido En la universidad Tenemos todas estas materias Que tienen que ver Con la convergencia tecnológica El National Science Foundation Que es algo así Como el CONCITEC O CONICIT Se llama ¿No? Pero bueno Y con mucho dinero Ellos hablaron De las cuatro tecnologías Del futuro Nanotecnología Biotecnología Infotecnología Y cognotecnología Estas tecnologías Yo las divido así Las dos de arriba Que son el hardware De la vida Nano Que estudia Átomos y moléculas Bio Que estudia células El hardware De la vida Además vean que Nano Es la bio Artificial O al revés La bio Es la nanotecnología Natural Y abajo Tenemos dos tecnologías más Que son el software De la vida El software De la vida La info Tecnología Que estudia Los bits Y los bytes Y la cognotecnología Cognosciencia Ciencias neuronales Que estudia Las neuronas A su vez La cognotecnología Es la info Natural O al revés La info Es la cognotecnología Artificial Pero se están mezclando Estas fronteras De que es natural Y de que es artificial Les dije Que les iba a mostrar Mi genoma Yo soy de los primeros Latinoamericanos Que ha secuenciado Su genoma Aquí van a ver Una secuencia parcial De mi genoma Hay varias compañías Que están secuenciando Genomas Esta es una de ellas Se llama 23andMe Y si ven allá Está escrito Mi nombre José Cordeiro Ustedes Cuando se secuencien Su genoma Y todos ustedes Van a tener Su genoma secuenciado En los próximos Diez años Porque esto va a costar Diez dólares La secuencia El genoma Pero ustedes Pueden ver Mis enfermedades ¿Qué enfermedades Voy a tener? El riesgo De enfermedades De que tenga Psoriasis Diabetes Cáncer de próstata ¿Cuál es mi probabilidad De enfermarme En diferentes cosas? Alzheimer Parkinson ¿Cuáles son mis características físicas? Si tengo Una reacción Flush De alcohol Que si me pongo rojo Cuando tomo Ustedes saben Que a muchas personas Cuando tomen Se ponen rojo Yo no Así que puedo tomarme Tres pisco sour Y más Etcétera, etcétera Todas nuestras características físicas Y esto se hace En chips Como esto Esto es un Gen chip Un chip Secuenciador de genes Usted pone una parte suya aquí Y tranquilo Una parte chiquitica No hace falta Ni un dedo Unas células Uña Un cabello Sangre Lágrimas O saliva Realmente esto Se suele hacer con saliva Usted escupe Y después de un tiempo Usted va a saber Quien es usted En caso Que no lo supiera Ahora Esto es increíble Y esto Todo el mundo Tendrá su genoma Secuenciado En los próximos 10 años Pero vean adicionalmente Está la información Biológica De sus ancestros De donde vienen Esta es Mi línea Paternal Hace 500 años Vean Hace 500 años Los genes de mi padre Vienen de España Hasta Mongolia Asia Y esto No es una teoría Esto Sale De cualquier célula mía Cualquier célula nuestra Tiene toda nuestra historia Y vean También aparece Gente famosa Relacionada conmigo Aquí no se ve Pero ahí pone Gengis Khan Yo estoy relacionado Por mi papá Con Gengis Khan Así que no se metan Conmigo Ahora Les voy a mostrar Los genes De mi mamá Hace 500 años También Mi mamá También desde Europa El norte de Asia Y gente famosa No sé si se ve allá Tampoco Bueno pone María Antonieta Yo vengo de gran familia Entre María Antonieta Y Gengis Khan Con su genoma secuenciado Ustedes van a reconstruir Su árbol genealógico real Y van a saber Por primera vez Si su padre Es realmente su padre Pero a pesar de que Esto es fascinante Es más fascinante No el pasado ¿Qué es más fascinante? El futuro Y nosotros En los próximos 10 años Vamos a diseñar A nuestros hijos Vamos a diseñar Vean ustedes aquí Un experimento Que yo hice Con una de mis estudiantes Compartiendo genes Un experimento Teórico Viendo Los genes míos Y los genes de ella Para ver Cómo serían Nuestros descendientes Pero A pesar de que Esto es interesante Hacerlo con una persona Es mejor hacerlo Con 5 personas Con 10 personas Si a ti te gustan Los ojos de una persona El cerebro de otra persona Los pelos de otra persona Tú agarras genes De diferentes personas De hecho Yo estoy convencido Que a más tardar En 20 años Va a ser ilegal Concebir un niño De la manera tradicional Se seguirá usando Como entretenimiento Y diversión Pero no con fines reproductivos Porque uno va a querer Que sus descendientes Tengan los genes Mejores posible Ahora ¿Ustedes creen Que esto es caro? Esto no es caro Esto hoy es carísimo Pero va a ser Muy barato pronto El proyecto Genoma humano Comenzó en 1990 Y se terminó En el año 2003 Cuando Craig Venter Reveló El primer genoma humano Que además fue el suyo Craig Venter Era como argentino Se coincidió el genoma Con el dinero de los demás Craig Venter Que lamentablemente No nos pudo acompañar Tardó 13 años En secuenciar un genoma De 1990 Al año 2003 Trece años Y costó Un billón de dólares Por el gobierno De Estados Unidos Y dos billones de dólares Adicionales Por otros países Tres billones de dólares En total El segundo genoma Que se secuenció Que fue el de otro Gran biólogo Descubridor del ADN James Watson En el año 2007 Costó 100 millones de dólares Para el año 2008 Se secuenciaba un genoma En solo un millón de dólares Solo En el año 2009 Ya estaba en el orden De los dos mil dólares Hoy Año 2011 Terminando Está La secuenciación Completa del genoma Está en menos De tres mil dólares Y la secuenciación Parcial En cien dólares La expectativa Es que a más tardar En el año 2020 La secuencia Completa Del genoma Va a estar En diez dólares Y los niños Los chilenos En primaria Van a secuenciar Los genomas Como los experimentos De biología Van a ir a un zoológico Y le van a agarrar Un cabello Al chimpancé Y van a ver Como el chimpancé Y nosotros Compartimos 99% El genoma Hablamos de biología Sintética La complejidad La complejidad De un ser humano Nosotros tenemos 25 mil genes Y esos genes Están expresados En tres billones Tres gigabytes El tamaño Del genoma humano Son tres gigabytes Que es mucho más grande Que un virus O que una bacteria Tres gigabytes Que suena bastante ¿Verdad? Tres gigabytes ¿Se acuerdan De cuánto tiene Este pendrive? 128 gigabytes ¿Cuántos chilenos Entran acá? Aquí entran 42 chilenos Y un argentino Uno de nuestros profesores En la Universidad De la Singularidad Está trabajando En la cura De todas las enfermedades Pero Porque Alzheimer's Y Parkinson's Probablemente Se han curado En los próximos 10 y 20 años Gracias a la biotecnología Y a la identificación De los genes Pero lo que ha descubierto Este científico Aubrey de Grey De Cambridge En Inglaterra Él está descubriendo Que el envejecimiento Es una enfermedad Pero lo más increíble Es que parece ser Una enfermedad curable Y él piensa curarlo Si todo va bien En los próximos 20, 30 años Él está haciendo Experimentos Con diferentes formas De vida En estos momentos Hoy Tiene ratones Que viven Tres veces Su vida normal Los ratones Que se usan Hoy en día Para estos experimentos Tienen una vida De dos años Él tiene ratones Hoy de seis años Y no son ratones En silla de rueda Son ratones En perfecta condición Él espera Que en los próximos 10 y 20 años Tenga ratones Inmortales Y por eso creo Lo que se llama Lo que se llama El premio Matusalén El premio Matusalén Del ratón Matusalén Para crear ratones Inmortales Y el premio Tiene dos partes Tiene la parte De longevidad indefinida Y tiene la parte De rejuvenecimiento Porque es el que Algunos pueden estar Preocupados por eso Entonces hay un segundo Premio también Para rejuvenecimiento Pueden verlo Aquí hay millones De dólares En un premio Internacional Para ver quién logra Ser el primero Que hace los ratones Inmortales Y como un ratón Y nosotros compartimos 90% del genoma Los pasos De pasar un ratón A un humano No van a ser tan complicados Yo le digo A los estudiantes Y a la gente joven Que está por ahí Que ellos forman Parte de la primera Generación De inmortales Bueno Mientras se porten bien Y no les caiga Un piano en la cabeza Y queden pianizados Pero En los próximos 20, 30 años Yo estimo Como este científico Que el envejecimiento Será controlado Y será una enfermedad Como tantas otras Que fue curada Esta se llama Esto es una filosofía Un poco De la ciencia Y la tecnología Para la mejora De los humanos Que se llama Basada en el humanismo Se llama el transhumanismo Transcender Las limitaciones humanas Y es interesante Porque permite ver Que si nosotros Solo somos 1% distinto Del genoma De un chimpancé Ustedes se pueden imaginar 1% distinto De nosotros ¿Y por qué solo 1%? Total somos muy pequeños Somos 3 gigabytes De información biológica 3 gigabytes Podemos hacer nuevos seres De 100 gigabytes De 100 terabytes De 100 exabytes Imagínense lo que viene En los próximos años Esto se llama De nuevo Transcender Las limitaciones humanas Transhumanismo Pueden buscar información Pero hay que hacerlo Con cuidado Porque no queremos Terminar así Nuestra especie Nuestra especie biológica Se llama Homo sapiens sapiens ¿Qué significa Homo sapiens sapiens? El humano Que sabe Que sabe Y esto es fundamental No es porque usted Tenga una mamá sapiens Y un papá sapiens No, no Es porque nosotros Somos la primera especie Que sabe Que sabe Y ustedes pueden comprobarlo Con animales Alguien tiene aquí animales En la casa Aparte los hijos Digo Alguien tiene perros Los que tienen perros Han puesto al perro Frente a un espejo Los perros son incapaces De autorreconocerse El perro reconoce a su perra Y reconoce a sus perritos Pero él es incapaz De autorreconocerse La única especie Que biológicamente Se autorreconoce Sin problemas A partir de los dos años Somos los humanos Se le puede enseñar A tres otras especies Se le puede enseñar A los delfines Se le puede enseñar A los elefantes Y se le puede enseñar A otros simios Pero ellos no se autorreconocen Inmediatamente Como los humanos Bueno, todo esto Es fascinante Porque el ser humano No es el fin De la evolución Nosotros somos Apenas el comienzo De la evolución Consciente La evolución De ahora en adelante Va a ser consciente Va a ser diseñada Nosotros llegamos aquí Al azar Pero en el futuro Será por diseño El ser humano De hecho Si se secuencia En su genoma Yo le mostré A mi familia Hace 500 años Si se le hubiera mostrado También hace 50 mil años Saben de donde Serían mis ancestros Todos africanos Todos evolucionamos En África El ser humano Pero que es el ser humano El ser humano No es nada Dentro del proceso Evolutivo De este planeta Nuestra especie En versión actual Final solo ha existido Menos de 100 mil años Menos de 100 mil años Ustedes se pueden imaginar Tener una computadora Y no hacerle un upgrade En 100 mil años Todo el mundo Hace upgrades a las cosas Hay que mejorar Todo esto Bueno Con eso ya Terminé esta parte Interesante Que era De eso 5 minuticos de energía Primero que vean El programa De Discovery Channel Porque es hoy Mañana y pasado Que es el de energía Ahí están los horarios Lo pueden ver Pero voy a presentar Rápido unas cositas De energía Primero Estamos viendo Un cambio acelerado En la matriz energética Como lo ha habido En la historia Hemos pasado Por la ola De la madera La ola Del carbón La ola Del petróleo La ola Del gas Y ahora entramos En nuevas fuentes energéticas También el sol Que es nuestra fuente Primaria de energía Es fundamental Y influye mucho En el calentamiento global Estamos en un periodo Donde subió la actividad solar Y impactó En el calentamiento global Las razones totales Del calentamiento global Se desconocen Pero efectivamente Hay calentamiento global Y esto hay que entenderlo Y aquí está algo Que yo vi en Perú El año pasado Que son las momias incas En los últimos 20 años Se han comenzado A deshielar Los glaciares De los Andes peruanos Bolivianos Bolivianos Argentina En Chile No tanto O por lo menos No han encontrado momias Todavía Pero hay muchas momias Que se han encontrado En Perú Bolivia Y Argentina Y lo fascinante Yo hablé con los antropólogos Que las descubrieron Me explican Que cuando los incas Las momificaron No había hielo En los Andes No había nieve No había glaciares Entonces esto Que estamos hablando De que se está derritiendo Se está derritiendo Ahora Pero en el tiempo De los incas No había nieve En los Andes Pero Lo que si hay Es calentamiento global Y tenemos que verlo Seriamente Muy seriamente Vean la evidencia Del calentamiento global Ok ¿Cuánta energía Tiene el planeta Tierra? Aquí estamos hablando El planeta Tierra Está lleno de energía Si ven el consumo Que es el cuadrito rojo Nuestro planeta consume En realidad potencia 15 terawatts Cuando recibimos Una cantidad bestial Casi 10 mil veces En la Fuera de la atmósfera terrestre 10 mil veces Energía Lo que consume Nuestra civilización humana entera Entonces Sin hablar de geotérmica Donde Chile Podría ser perfecto O hidrotérmica O viento Aquí El elefante Es la energía solar Un elefante gigante Que no hemos aprovechado Entonces Cuando la gente dice Que tenemos una crisis energética Lo que tenemos Es una crisis de imaginación Lo que sobra Es la energía La academia de ingeniería En los Estados Unidos Puso los 15 desafíos Del futuro Y el desafío número uno Es la energía solar Y este proyecto De la academia Los dirige Larry Page El CEO de Google Y Ray Kurzweil De la Universidad De la Singularidad Porque ellos Están convencidos Escuchen Que en los próximos 20 años Probablemente La mitad de la energía Del planeta Sea solar La energía fósil Se va a fosilizar La dejaremos atrás Y pasaremos A nueva fuente de energía Craig Venter Repito Quien no pudo venir Él está trabajando En bioenergía Y en unas bacterias Que van a producir Gasolina Básicamente Y esto es muy sencillo Esto se llama Fotosíntesis Si ustedes ven La ecuación de fotosíntesis Es una molécula De dióxido de carbono Dos moléculas de agua Un poquito De luz Y eso da carbohidratos Más oxígeno Y agua Los carbohidratos Son los primos Vivos De los hidrocarburos Fósiles Y uno puede Modificar Las bacterias Para que básicamente Estos carbohidratos Posean hidrocarburos Tipo gasolina El experimento Que está haciendo Él Es tan maravilloso Que estas bacterias Van a comerse El gas malo ¿Saben cuál es el gas malo? El dióxido de carbono Estas bacterias Son tan buenas Que se comen el gas malo Y van a excretar Gasolina De 99 octanos ¿Qué bacterias Más benditas? Yo llevo A mis estudiantes Al National Ignition Facility Que es uno De los experimentos Mundiales Sobre fusión nuclear Fusión nuclear Y esto es la prueba De concepto De que la fusión nuclear Es viable Y antes que el experimento En Francia ITER Es un tipo Es distinto esto El tipo experimento No es el tokamak Que tienen en Francia Pero este experimento De fusión No está avanzando Tampoco tan rápido Pero el hecho Es de que está comenzando A funcionar Ya está en lo que se llama Break even point Ponen tanta energía Como la que sale De cualquier manera Esto funciona ¿Por qué? Funciona en el sol El sol es fusión De hidrógeno en helio Que es lo que están tratando De replicar Bueno Termino ya con esta slide Que no pueden ver igual Esto es lo que se llama La escala energética Del universo Esto fue desarrollado Por un colega De nuestra amiga Catherine ¿De dónde se nos fue? Bueno Esto es un astrofísico ruso Nikolai Kardashev Nikolai Kardashev Hace 50 años Dijo Bueno ¿Cuánta energía existe En el universo? Vamos a tratar De computar Cuánta energía hay Y comienzo Con niveles bajos Y para ponerlo En números humanos ¿Saben cuánto es la energía Que usa un cerebro humano? En realidad es potencia Potencia no es energía Pero bueno Están relacionadas Por unidad de tiempo La potencia De un cerebro Son 30 watts 30 watts Cualquiera de ustedes Su cerebro Consume 30 watts El cuerpo humano entero Consume 100 watts Bueno Hay algunos que son De 110 watts Pero En promedio 100 watts De lo cual El 30% Es el cerebro Si vemos esa escala Llegamos Al consumo planetario Actual Que es Hoy Está en el orden De los 15 terawatts Pero eso no es nada Para llegar a ser Civilización tipo 1 Nikolai Kardashev Definió Que una civilización Tipo 1 Es la civilización Que usa toda la energía Disponible a su planeta Y nosotros no somos Ni el 1% Del 1% De una civilización Tipo 1 Somos unos bebés Unos bebés Energéticos Después Cuando lleguemos A civilización Tipo 1 El próximo reto Será civilización Tipo 2 Que es el consumo De energía Disponible al sistema solar Esos son varios órdenes De magnitud superior Luego está Civilización tipo 3 Que es la energía Disponible en una galaxia Civilización tipo 4 La energía disponible En un clúster de galaxias Y finalmente Civilización tipo 5 Una civilización Que tiene acceso A toda la energía Del universo Y nosotros somos Unos bebés Unos bebés Así que Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias José Luis Veo que muchos de ustedes Están teniendo que abandonar La sala Porque hemos Tomado Casi todo el tiempo Del Que teníamos asignado ¿Tiene un comentario El señor? Sí Eso es lo que le iba a proponer Catherine Quiere hacer un comentario Así que tiene la palabra Si tenía ganas Si tenía ganas de hacer un comentario Una cosa que me tocó mucho Es la historia De vamos a poder elegir Los genes De nuestros descendientes Y confieso Que me recordó mucho Un chiste Que seguramente Todos ustedes Habrán escuchado Mil veces también O una verdad Y es que Einstein Una vez Estaba En una fiesta Y vino una señora Muy bonita A verlo Y le dijo Señor Einstein Por favor Me gustaría Esta noche Pasarla con usted Porque imagínese Si hacemos un hijo Con el cerebro suyo Y con El cuerpo Y la cara mía Qué maravilla Que va a ser Y Einstein dijo Sí señora Pero imagínese Si es el contrario Qué desastre Lo digo Porque me parece Que este asunto De mezclar genes Como sabemos Que después Uno no va a poder elegir La parte qué Etcétera Me parece Francamente Complicada Y el resultado Dudoso Pero en fin Me atrevo a decir eso Y otra cosa Un poco más seria Que quiero decir Es el asunto De decir Vamos a Lear nuestro genoma Y después Vamos a poder Saber Qué enfermedades Podremos tener No tener Cómo vivir Etcétera Y eso es algo Que se ha dicho Muchos de hace varios años Yo confieso Que estuve discutiendo Con expertos Hay un muy bueno Laboratorio de genómica En Evry Cerca del COA Que además depende del COA Con expertos De muy alto nivel Y estuve discutiendo Con ellos Y ellos piensan Ahora que no Que esto no va a pasar Por la misma razón Es decir Que va a haber indicaciones Pero esas indicaciones Van a ser demasiado Poco precisas O sea Vale la pena Buscar una cosa precisa Por ejemplo Si uno sabe Que en la familia Hay una cierta cosa Saber si la heredó O no Ese tipo de cosas Seguro Y además Eso ya se empieza a hacer Con parte de Pero eso de hacerlo Y a partir de ahí Darle la pauta De que puede cuidarse O no cuidarse Ellos piensan Que no Que finalmente No va a ser posible Que el abanico De posibilidades Va a estar demasiado abierto Tenía ganas de decir eso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Las enfermedades Van a ser curadas Porque eso es lo que Están trabajando Los profesores nuestros Y por lo tanto Yo confío en los profesores Que veo día a día Sí, sí Por eso Yo digo lo que dijeron Los que yo vi Parkinson y Alzheimer Todavía no sabemos curar A pesar de muchos esfuerzos Sabemos ahora realmente Contrarlo Cómo se desarrolló Etcétera Pero no tenemos Ni el principio De una verdadera manera De curarlos Hoy día A ver Veo que hay algunas manos alzadas Yo creo que podemos Tener tiempo Para hacer Esas dos preguntas Que veo ahí El día sábado El día sábado Va a haber Un tiempo Para hacer preguntas Con varios De nuestros expositores Durante buena parte De la mañana Y ya hemos avanzado Bastante en la hora De tal manera que Ustedes dos Y tú allá atrás Y esas tres personas Sí, ustedes dos Tú Sí Ah, perdón Perdón, sí Bueno Es que Vamos a darle prioridad A las personas Que no han hecho preguntas Entonces Acá Y tú Sí Buenas tardes Hablo de parte De la Asociación Transhumanista Chilena Le quería hacer una pregunta Al doctor Cordeiro Doctor Cordeiro ¿Qué políticas Cree usted Que son necesarias Actualmente Para acelerar Nuestra proyección Hacia el futuro Tan maravilloso Que usted escribe? Muy bien La doctora pregunta Sí No se entiende nada ¿No? Buenas tardes De la Misión Perú Plan Perú 2040 Quería hacer una pregunta Acerca de la energía ¿Qué efecto ve El transporte? O sea ¿Qué impacto Tiene el transporte Con el crecimiento De la población? ¿Tiene la qué? Transporte El transporte Muchas gracias Sí, buenas tardes Mi nombre es Rafael Miranda Quiero ser breve Mi pregunta es para el profesor José Quisiera llevar un poco El tema al plano ético Brevemente usted mencionó Por ejemplo Que O como lo entiendo yo Que no La mente no existe Eso sería De mi punto de vista O como lo entiendo yo Una especie de materialismo Me parece que eso Conlleva el problema De la responsabilidad De los actos humanos Esa es la primera pregunta En el plano ético La segunda Y con respecto A lo que usted mencionaba La posibilidad De elegir los genes Le quería preguntar Si eso es un tipo De eugenesia Y si usted Ha algún problema También ético Con respecto A la eugenesia En ese caso Y Bueno Eso si es que Hay algún límite Para la ciencia O no hay ningún límite Y solamente El límite sería Lo posible De lo que se puede hacer Eso Gracias Bueno Primero Sobre la primera pregunta Sobre las políticas Y las leyes Que hay que tener Para todas estas tecnologías Bueno Primero Un comentario Que En el mundo Hay países Que funcionan De manera muy distinta En los países asiáticos La cultura Cree en la reencarnación Por lo tanto La clonación Es parecida A la reencarnación Y para ellos Es más fácil Comprender la reencarnación Igual La robótica Ellos aman En Japón A los robots Entonces van a haber Leyes distintas En Japón En Corea En India Pero La importancia De esto es fundamental Y por eso me encanta Que esto sea Una actividad Del Senado Y de la Cámara De Diputados De Chile Porque estos temas Son tan profundos Tienen que ver Con la ética Con la religión Con la filosofía Y hay que discutirlos Porque las leyes Y las políticas públicas Dependen de eso En la Universidad La Singularidad Tenemos una materia Que se llama precisamente Política Leyes Y ética Porque todo tiene que ver Con la política Las leyes Y la ética Ok Luego Una pregunta Sobre la mente Si esto quizás Suena un poco Materialista Pero te digo Después de tres piscos Yo hablo de la mente Yo hablo de la mente Y del espíritu Y del alma Antes no Pero Francis Crick Uno de los dos Verdad que descubrieron James Watson Y Francis Crick El ADN Él escribió un libro Precisamente Explicando Que no existe la mente Una hipótesis Ahora se me olvidó Como es Astonishing hypothesis Exactamente Donde explica Que no hay Tal cosa como la mente El fundador De la Universidad De la Singularidad Ray Kurzweil Está trabajando En estos momentos En un nuevo libro Que se llama How to build a mind Cómo construir una mente Porque él quiere tratar De demostrar Cómo Lo que nosotros pensamos Mente Alma Espíritu En realidad Están relacionados Al funcionamiento Del cerebro Entonces Es una visión Materialística Pero yo estoy abierto Si de repente Aquí viene Ultraman Astro Boy O Jesucristo Yo a lo mejor Comienzo a creer en ellos ¿Me entiendes? Pero yo en cosas Que no son comprobables Científicamente No creo Entonces Yo no creo En esto De la mente Hasta que lo veo Ahora Los límites Los límites Es que casi no hay límites En la mañana Escuchamos De que Sabemos cosas que sabemos Y sabemos cosas que no sabemos Pero es que Hay algo todavía más profundo Hay cosas Que no sabemos Que no sabemos Hay una cantidad de cosas En la que ni siquiera Tenemos la más mínima idea De que existen La belleza De nuevo Del intelecto Del cerebro Es que nos permite Y sobre todo Con cerebros aumentados Mayores Nos permitirá ver cosas mayores Y pensar en cosas A lo mejor Descubriremos unos límites Pero hasta ahora Yo no veo Que los límites Sean muy limitantes Yo voy a hablar de la energía Entonces Después volveremos a la psiquiatra Perdón La pregunta que me hicieron Bueno Puedo decir que en Francia Por ejemplo El transporte El transporte Era del orden De 15% De la energía total Gastada en 1970 Y para 2009 Es 32% Probablemente Es el representativo De muchos países O sea que se ve Que cada vez más Y efectivamente Es una preocupación Y algo que hay que disminuir En paralelo Evidentemente También queremos disminuir La manera en que Nuestras ciudades Están volviendo Invivibles Yo misma confieso Que he venido Muchísimo a Santiago Por muchos años Hasta hace 3 años Y vine muy regularmente Y he visto Como las cosas Fueron empeorando Y ahora Después de 3 años De ausencia Lo que veo ahora Dios Bueno Y esto que está pasando En Santiago Es lo mismo En todos lados Y en particular En las ciudades En Asia Donde evidentemente Hay muchas poblaciones Es aún peor Así que es obvio Que habrá que encontrar Soluciones Las soluciones Pasan por Dos tipos Tres tipos de cosas Yo diría Uno es Transporte en común Hay que utilizar Menos el auto Y mucho más El transporte en común Y una vez más Que se desarrolla Mucho transporte en común Todo funciona mucho mejor Por ejemplo En Japón Donde anda muy bien Y en Francia Etcétera En algunos lugares En Francia Pero París Está insoportable También Etcétera Así que transporte en común Segunda cosa Para que haga menos polución Y todo eso Pasar A Autos Y en general Transportes Eléctricos Porque Habéis visto Que con el eléctrico Tenemos más chances De hacer energía limpia Así que por lo menos Si conseguimos Efectivamente Hacer de manera económica Energía Que sea con lo nuclear Que sea con el solar Etcétera Sin Sin CO2 Entonces Va a ser realmente útil Tener El transporte eléctrico Y la tercera cosa Es simplemente Organizar de otra manera Nuestra manera de vivir Para que la gente No tenga que desplazarse tanto O sea Es todo un problema De urbanización Repensar la urbanización Donde trabaja la gente Etcétera Que no tenga que viajar tanto Esto es todo lo que puedo decir Pero ciertamente Una preocupación importante Y que hay que considerar Voy a proponer Que la persona Tú que quieres hacer Una pregunta Las hagan O algún planteamiento Directo A los expositores O la haga El día sábado Cuando los hagamos Cuando haya una sesión abierta O si hay una discusión Particular La podemos tener Inmediatamente después En privado Con los expositores Así que ahora No me resta más Que agradecerles nuevamente A ambos Por sus exposiciones A ustedes Para estar aquí Y mañana Entonces continúo Este seminario Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!